Una de las principales preguntas que nos hacemos siempre cuando queremos vivir en Estados Unidos e inclusive cuando ya somos residentes de este país es ¿Cuál es la ciudad perfecta para vivir? Esa que nos permita ganar mucho dinero y al mismo tiempo ahorrar bastante. Esa que nos permite tener una calidad de vida, que nos haga sentir como en casa. Justamente eso es lo que vamos a descubrir en esta aventura. Y justamente desde aquí, desde la mejor vista de la ciudad, el puente de la calle Jackson, yo les quiero dar la bienvenida a este video donde vamos a descubrir los mejores lugares para conocer de esta ciudad y también les voy a contar qué tal es su estilo de vida. Amigos, ¿será que nos mudamos para Atlanta? Atlanta es la capital del estado de Georgia al sur de Estados Unidos. Desde que vivo en este país solamente la he visitado tres veces. Y cada vez que vengo para acá, tiene un no sé qué que me encanta. Un clima súper agradable, mucho verde por todas partes y una sensación que te hace sentir como en casa desde el primer momento. Cuando yo pienso en una ciudad, siempre la veo desde dos aspectos. Desde lo que me ofrece para conocer y disfrutar y también la analizo imaginando viviendo allí. Y en este video te la voy a enseñar de las dos maneras. Así que quédate hasta el final para que te enteres de todo. Amigos, pero antes de comenzar a recorrer Atlanta, yo quiero recomendarte que uses Surfshark, que es el mejor VPN que existe en la actualidad y es que ellos son los patrocinantes de este video. Si no sabes qué es un VPN, te quiero contar que es una red privada virtual que crea una burbuja de seguridad muy útil, sobre todo cuando nos estamos conectando a una red pública Wi-Fi, como por ejemplo en aeropuertos o cafés. Recuerda que en esos lugares pueden estar personas malintencionadas y que según VPN pueden robarnos nuestra información a través del Wi-Fi. Además, nos permite ver contenido que esté bloqueado en el lugar que estemos, como por ejemplo podemos ver la nueva plataforma Disney Plus que solo está disponible en Estados Unidos y en pocos países. Además, algo único de Surfshark es que al afiliar te puedes utilizar tu mismo usuario en la computadora, tablet, tu teléfono celular e inclusive en todos los dispositivos a la misma vez. Si estás interesado en utilizarlo, te quiero contar que el servicio mensual de Surfshark cuesta 11 dólares con 95 centavos. Pero si estás viendo este video, puedes utilizar el enlace que se encuentra en la caja de descripción y podrás disfrutar de un descuento del 83% en el paquete de 24 meses, por lo que te saldría a 2 dólares con 21 centavos mensuales para todos tus dispositivos, además de 3 meses extra completamente gratis. Para que disfrutes de esta increíble promoción, puedes utilizar el promo code Alejandro o simplemente ir directamente al enlace que se encuentra en la caja de descripción de este video. Vamos a comenzar este recorrido dándote un increíble consejo y es que si tú quieres conocer los principales atractivos turísticos de la ciudad, ven y deja tu vehículo si así lo prefieres y andas manejando acá en los alrededores del Parque del Centenario de los Juegos Olímpicos. Y es que te quiero recordar que en 1996 se realizaron acá en Atlanta el 100 aniversario justamente de los Juegos Deportivos más importantes del mundo y como legado hicieron este increíble parque que lamentablemente por los momentos se encuentra cerrado. Y no te preocupes si no puedes entrar al parque por los momentos porque de todas maneras al frente justamente cruzando la calle se encuentran otros atractivos de la ciudad como por ejemplo el Sky View Atlanta que es una rueda como lo pueden ver para que ustedes se puedan montar y obtengan increíbles vistas de la ciudad. Y si nos giramos tan solo 180 grados a nuestras espaldas se encuentra el Centro Mundial de CNN. Y al otro lado del parque está el Mundo de Coca-Cola y el Georgia Aquarium. Y déjenme decirles que todos esos lugares estamos a punto de conocerlos. Bueno y nos hemos encontrado con la triste noticia de que el Centro Mundial de CNN por los momentos se encuentra cerrado. Y es que como se pueden dar cuenta la puerta principal del edificio se encuentra destrozada porque hace algunos meses pues una protesta le cayó encima a esta localidad y la destruyó. Obviamente se encuentra protegida pero pues lo que sí es cierto es que quién sabe hasta cuándo este lugar histórico volverá a abrir. Ahora yo les quiero dar un dato bastante curioso sobre esta visita. Y es que resulta ser que ya no es el Centro Mundial de CNN. Simplemente ahora es un lugar histórico donde sí funcionaron en algún momento las oficinas principales de esta cadena de noticias pero yo no sé si ustedes se enteraron recientemente esta compañía fue cambiada de dueño y mudó la sede principal para Nueva York. Ahora aquí se encuentran algunas oficinas y algunos estudios. Yo lo que sí les recomiendo es que sí cuando esto vuelva a abrir en una próxima oportunidad ciertamente sí es un bonito lugar para conocer, para recorrer porque adentro hay una feria de comida, está como una tiendita de obsequios y recuerdos de esta cadena y por supuesto el recorrido por los estudios que quedan aquí. Vamos a seguir recorriendo los alrededores de este parque porque todavía queda mucho por conocer. Al otro lado del parque se encuentra el mundo de Coca-Cola y es que por si no lo sabías fue justamente en esta ciudad en el año de 1886 cuando John Pemberton, un farmacéutico local, tratando de inventar un jarabe contra los problemas de digestión, creó por accidente la bebida gaseosa más famosa del mundo. En este museo cuya entrada cuesta 17 dólares, puedes enterarte de la historia de la bebida además de un bombardeo publicitario cada segundo. Te pasearán por los mitos que rodean su receta secreta, aprenderás un poco de su proceso de producción y llegarás a una bóveda donde supuestamente se encuentra guardada la fórmula. Justo al frente se encuentra el Georgia Aquarium, que actualmente es el tercer acuario más grande del mundo y el primero de Estados Unidos. La entrada general cuesta 34 dólares y a mi criterio será el dinero mejor invertido cuando vengas para Atlanta porque tendrás la oportunidad de tener de cerca a cientos de especies marinas que nunca habías visto en tu vida. El lugar es tan grande que está dividido en varias secciones para diferenciar cada hábitat. Podrás ver delfines, sumergirte en un tanque de ballenas belugas, podrás convivir con focas, frailecillos, exóticos pingüinos, practicar submarinismo para poder tocar a los gigantescos peces e inclusive sentirte que estás en el fondo del océano al caminar por un túnel de cristal que te permite observar como nunca antes a enormes animales marinos que solo podías ver en las películas. Se acerca el almuerzo y es hora de cambiar a otro lugar de la ciudad para seguir disfrutando de las múltiples opciones que ofrece esta hermosa metrópolis. Pero antes de continuar nuestro recorrido, no puedo olvidar recordarte que si te está gustando este viaje, la mejor manera de apoyar estas aventuras es suscribiéndote a este canal de YouTube en el botón rojo que se encuentra en la parte de abajo de este video. Y sería increíble que me regales un me gusta, porque de esta manera ayudarás a que esta plataforma se lo recomiende a muchas más personas. Por adelantado, ya te quiero dar mil gracias. Amigos, les quiero dar la bienvenida a nuestra siguiente parada y es el edificio que se encuentra a nuestras espaldas. Es el Ponce City Market. Les quiero contar que es un lugar bastante histórico en esta ciudad porque desde 1926 y hasta casi 50 años fue la sede de la compañía Sears. Ustedes saben, esta tienda por departamento. Aquí eran sus depósitos. Y bueno, luego del año 70 y un poco más allá, pues cerró la tienda que ellos tenían acá, continuó siendo alguna de las oficinas de esta increíble compañía y luego desde 1990 fue comprado por la ciudad de Atlanta. Años más tarde fue convertido en este centro comercial mixto, porque no solamente tiene tiendas, sino también una feria de comida. Hay oficinas de compañías e inclusive apartamentos residenciales. Bueno, ¿qué les parece si entramos? Porque les voy a confesar algo. Ya es mediodía y hace un poquito de hambre. Desde su apertura, el Ponce City Market se ha convertido en uno de los lugares más trendy de la ciudad. Y sabrás que generalmente la palabra trendy no se asocia con económico, pero sí con muy buen gusto. Por eso, si decides comer aquí, prepara tu billetera, pero también tu paladar, porque seguramente comerás divino. Entre las muchas opciones que pude encontrar, yo me decidí por un shawarma mediterráneo que estaba fabuloso. Cuando termines, puedes darte una vuelta por las varias tiendas que hay en el lugar, porque seguramente encontrarás algo que pueda costarte un ojo de la cara. No sé si a ustedes, pero a mí me parece súper gracioso cómo se llama el sistema de transporte de esta ciudad y les quiero dar la bienvenida para eso al MARTA. El MARTA no solamente es el metro, sino también se le entiende a toda la red de transporte público de la ciudad, que son autobuses e inclusive tranvías. Justamente para explorar cómo funciona el metro acá en Atlanta, vamos a entrar a una de las estaciones que queda acá en la zona de Midtown. Bueno, y obviamente, como vamos a entrar en un lugar cerrado, ya me voy a colocar la mascarilla. Lógicamente, antes de entrar, tenemos que hablar de precios. ¿Cuánto cuesta montarse en el sistema metropolitano de transporte de Atlanta? Porque quiero decirles que uno de estos tickets puede ser utilizado de manera conjunta entre el metro, el autobús, el tranvía. Bueno, primer dato que hay que saber. Tenemos que comprar esta tarjeta, que es la tarjeta BRISE, que funciona para todo el sistema de transporte. La tarjeta cuesta 2 dólares. Un viaje sencillo cuesta 2.50, pero obviamente a mí me parece que esta no es la mejor opción, porque esto funciona nada más de un punto A a un punto B. Un round trip, un ida y vuelta, son 5 dólares. 10 viajes son 25. Pero lógicamente, si ustedes van a utilizar todo el día el metro, pues está el day pass, que cuesta 9 dólares. Y un mes de transporte público, todo incluido, cuesta 95 dólares. ¿Qué les parece? Está caro, está barato. Obviamente, para sacar esta conclusión, hay que comparar cuánto cuesta el sistema de transporte en tu ciudad versus el de esta. Así que bueno, lógicamente, ya estamos listos con nuestra tarjeta BRISE recargada. Y es momento de entrar para saber qué tal los trenes. Acá dentro de las estaciones podemos encontrar el mapa de todo el sistema del Marta. Vean que estas son las rutas de todos los autobuses. Es decir, que podemos ver que de toda la ciudad podemos llegar a todas partes a través del sistema de transporte público. Y aquí arribita se encuentra el mapa de las estaciones del sistema del metro. Esencialmente vemos que son cuatro líneas, a pesar que vemos dos, pues son cuatro rutas. La ruta roja, la amarilla, la azul y la verde que se desvía un poquito más y de hecho llega hasta el aeropuerto. Y ellos le llaman el streetcar al tranvía, que es el sistema que va alrededor de todo el centro de la ciudad. En pocos minutos ya va a llegar nuestro tren para comprobar cómo es por dentro. Amigos de Venezuela, ustedes que se han montado en el metro de Caracas, déjenme decirles que el tren es bastante similar. Estamos acá dentro del Marta de Atlanta y a mí lo que me encanta, bueno, aparte de que combina el Marta de Atlanta, es que, como podemos observar, es exactamente el mismo modelo de tren que se utiliza en el metro de Caracas. Completamente azul por dentro y está bastante limpio. De verdad que me parece eficiente. No ha tardado mucho en llegar y esperar. Amigos, y les quiero dar la bienvenida al corazón joven y rumbero de la ciudad y es justamente donde nos encontramos en este instante. Les quiero presentar a Midtown. ¿Y por qué lo quiero llamar así? Bueno, porque justamente en este lugar se encuentran la mayoría de los bares y los restaurantes que están de moda. Y donde también, por cierto, los muchachos como yo deciden venir a vivir porque todos los lugares de moda para salir a pasarla bien están cerca de este lugar. Por ejemplo, fíjense, acá están varios de los sitios que les comenté. Blake's es uno de los más famosos. Por allá se encuentran otros lugares de brunch. Brunch es como almuerzo en la media tarde. Y en la parte de atrás, por ejemplo, vemos esos edificios que son increíbles. Y les quiero comentar que la renta no es tan cara como ustedes se la pueden imaginar. Y bueno, ya que les comentaba sobre la rumba acá en esta ciudad, me impresionó muchísimo el costo de los tragos y del alcohol. Acá salir de fiesta realmente es mucho más económico si lo comparo con Miami. Saquemos la cuenta, por ejemplo, con el precio de las cervezas. En Miami, donde yo vivo, comprar una cervecita puede costarnos como 8 dólares. Aquí, queridos amigos, esto me impresionó. Podemos encontrar cervecitas desde 5 dólares. Y obviamente, por ejemplo, los tragos, un ron, un vodka, ¿cuánto cuesta en Miami? Un trago en Miami no te baja de 15 dólares. Amigos, aquí los encontré desde 9 dólares. Esto, si sacamos la cuenta, obviamente es mucho más económico que donde yo vivo, que es en el sur de la Florida. Así que, queridos aventureros, si ustedes quieren pasarla bien sin gastar tanto, no hay ninguna duda que la ciudad que ustedes tienen que elegir es precisamente esta. Ya que hablamos del estilo de vida, no puedo dejar de contarte cuánto se gana en esta ciudad. El salario mínimo en el estado de Georgia es de 7.25 dólares la hora, lo que significa que si tuvieras un empleo a tiempo completo, ganarías 1,160 dólares mensuales. Visto así, parece poco dinero. Pero la realidad es que en esta ciudad casi todo el mundo gana mucho más porque casi todos los empleos que se ofrecen son calificados. Además que comparándola con Miami, Los Ángeles o Nueva York, las rentas en Atlanta son sorpresivamente mucho más bajas. El alquiler de un apartamento de dos habitaciones en una excelente ubicación ronda los 1,300 dólares para que saques la cuenta. Lo que significa que si vivieras aquí, en la relación de lo que ganas versus los gastos comunes, podrías ahorrar mucho dinero. Ustedes saben que una de las cosas que me encanta cada vez que viajamos y que conocemos otro nuevo estado es comprobar el precio de la gasolina porque basado en estos cálculos pudiéramos saber qué tan costoso nos sale la vida en ese lugar. Así que obviamente hemos llegado a una estación de servicio acá en Atlanta para comparar con los precios de Florida para saber si son más altos o más baratos. Así que hacemos nuestra visita al surtidor y vemos por ejemplo que la gasolina más económica está en 2 dólares con 9 centavos, la de 89 octanos está en 2.38 y la más cara está en 2.78. Oye, me parece que los precios no están nada mal si los comparamos a cómo se encuentra el costo de la gasolina en Florida porque pudiéramos concluir, porque si llenamos el tanque con la gasolina de 87 pudiéramos decir que llenaríamos un tanque de gasolina en aproximadamente 21 dólares y si llenamos nuestro tanque con la más cara, es decir con la de 93 octanos, pudiéramos decir que nuestro tanque se llenaría con casi 30 dólares. En realidad no está nada mal, siento que acá los precios están más económicos así que basados en esto pudiéramos decir que Georgia tiene un punto más a su favor. Y si hablábamos de que Atlanta es una ciudad tranquila, llena de muchos árboles, que el verde es lo predominante en este lugar, pues el mejor reflejo de esto es justamente donde nos encontramos en este instante, el Pitmon Park que se encuentra justo en el corazón de Atlanta, exactamente al lado de la zona de Midtown y es un increíble lugar. Fíjense que no solamente tiene lagos en el medio, sino caminerías, también pueden encontrar este lugar para que vengan a nadar, tiene parques infantiles, grama por todas partes y por supuesto caminerías para que no solamente vengamos a trotar, sino pasear bicicleta, caminar, hacer un picnic, tener una cita con nuestra pareja, en fin, disfrutar del aire libre que tanto necesitamos, sobre todo en estos tiempos. Y por si fuera poco tenemos una increíble vista de los edificios de Midtown de la ciudad, así que es un lugar perfecto para venir a relajarse. Así que amigos, yo lo que les puedo decir es que sin lugar a dudas, para mí Atlanta se encuentra en el top 5 de las mejores ciudades para vivir en Estados Unidos. No la colocaría ni en el puesto número 1, ni en el puesto número 5. Saquen ustedes sus propias conclusiones, porque yo pienso que cuando hablamos de vivir en una ciudad, pues lógicamente lo que nosotros buscamos es aquella que más se parezca a nosotros, la que nos brinde las mejores oportunidades no solamente para trabajar, sino también para crecer como familia. Así que amigos, espero sus comentarios lógicamente, pueden hacerlo aquí en la parte de abajo y por supuesto pueden seguirme en mi Instagram, ahí me pueden ubicar como arroba Oscar Alejandro. Y con esta increíble vista de la ciudad de Atlanta, yo les digo que será hasta la próxima aventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!